Hola a todos y todas, ya estamos hoy en la noche del segundo día, como siempre reventaos, y vamos a contar un poco nuestra experiencia de hoy, que ha sido fundamentalmente jugar y reventar. Sí, es el momento de jugar y reventar. Vale, ya hemos cambiado cada día. Hemos llegado un poco tarde, porque hemos pillado un montón de tráfico, y bueno, pues hemos ido derechitos, en vez de llegar a las 9, como buen pase de prensa, hemos llegado a las 10 y media, justo. 10 y media, justo. 10 y media, justo, para jugar al Fraya, que era la primera partida. Javi y yo nos hemos ido a por el Lacrimosa, que se ha agotado luego enseguida. Se ha agotado a las 10.45. O sea, que lo hemos hecho bien, y nada, pues eso, hemos jugado primera partida. Sí, este le hacía ilusión a David, diga, habla tú, que se te hacía ilusión a ti. Sí, a mí me había llamado la atención la temática y un poco eso de comprar, vender materiales por ahí con una barquita, y bueno, me parecía que podía estar bien. Pedimos la reserva ayer, ¿no?, para poder jugar hoy, y la verdad es que, bueno, que ya me lo he comprado. No lo voy a tener hasta que acabe el Kickstarter, pero ya ha caído. En general nos ha gustado bastante, me parece. Nos ha gustado, no es el juego más duro de la vida, pero que no es lo que tampoco busco yo en general. Yo busco poder jugar con rango, con diversas gentes. Siempre acabo con los mismos, pero bueno, poder jugarlo en casa si se tercia. Y este se puede, se puede. A ver, es un peso medio, que las reglas son bastante sencillas, pero donde hay que darle la pelota. Además, es un juego que tiene una característica importante y es que vas jugando con el tema del mercado, vas jugando con los diferentes elementos del mercado, que es carne, pescado, los valores del fruta y verduras. Y entonces tienes que ir decidiendo qué subes y qué bajas, cuando de precio sí. Tienes un peón que marca, digamos, el que gestiona el mercado y es el que te deja indicar cada turno qué dos materias puedes manipular los precios. Y entonces te vas moviendo por las diferentes casetas. No sé si esto es vietnamita. Tailandia. Tailandia. Entonces te vas moviendo por esas casetas flotantes que hay y vas comerciando. La idea es que tienes que maximizar tus movimientos. Mejor dicho, de poder moverte tienes que maximizar el comercio que haces. Entonces es un juego sencillo de reglas, pero donde... La idea es comprar barato y vender caro. Exacto. Como en la vida misma. Y optimizar lo que puedes hacer en tu turno. Porque luego además tienes un rey que está por ahí. En el saga de puntos tienes muchos tracks en los que puedes ir. Participando para conseguir puntuación. Tiene bastante interacción porque al final estás subiendo el precio a productos que no te interesan. Pero le estás puteando a otro porque... Hay un punto... Bueno, hemos jugado a cuatro. Sí. A cuatro. Lo que pasa es que como cinco, pues ha habido... Aunque estemos cuatro aquí, siempre hay uno más que no está partiendo de momento. Y han compartido personaje, digamos. Pero hay una cosa que sí que es verdad que no nos ha terminado, y aún así me lo he comprado. Y es que hasta que no acaba el turno del anterior no tienes claro qué vas a poder hacer. Porque no te puedes programar exactamente las acciones. Yo creo que dependiendo de la cantidad de recursos que tengas, a lo mejor sí que te permite más... Digamos que puedes tener un plan B, y si te están chafando el A, pero bueno, en principio... Aquí no. Yo no, sí, sí, yo creo que sí. No, me refiero que te mueven el rey y te mueven el tal. Sí, pero bueno, siempre hay una cosa, hay muchas veces que te pueden machacar lo que estás pensando, entonces te tienes que esperar, y eso puede tener un entreturno un poco largo. Porque realmente juegas de uno en uno, y no puedes hacer todo a la vez, toda la gente, y bueno. Pero en general, yo creo que son muy buenas sensaciones. De ahí nos hemos marchado, porque me hacía la ilusión probar el Agents of Smurfs, que es el nuevo juego que ha sacado, bueno, por cierto, perdón, del Frayas, no lo voy a decir. No les han llegado las copias, con lo cual lo que han hecho es mantener el Press Manager en GameFound, según han dicho, una semana más, lo quieren mantener, para que la gente que lo pruebe ahora durante la convención, pues lo pueda comprar y se lo van a mandar ya. Que en mi caso. Exacto. Luego nos hemos ido al Agents of Smurfs, que es el nuevo juego de Everything Epic. Everything Epic son los que han creado el Rambo, o el golpe a la pequeña China, y el propio, cuando les he dicho, porque yo quería grabar, lo tenían en plan presentación, y luego si querías, podías jugarlo. Entonces les he pedido grabar la presentación, lo subiré al canal, eso sí estará en inglés, y cuando a la chica le he dicho si le podía grabar, ha venido directamente el jefe, que era el rediseñador, es el mismo que diseñaba el Chris, no me sale el apellido ahora, pero bueno, Chris, el diseñador del golpe a la pequeña China, y ha sido el que ha rediseñado el Agents of Smurfs, porque ya existía en la edición previa, pues ha salido a hacernos la presentación, que es lo que hemos grabado. Lo ha hecho muy bien la presentación. Y es una especie, luego después de hacer la presentación en la que la hemos grabado, hemos jugado, pues no ha llegado casi a una ronda completa, porque el objetivo era ver cómo funcionaba, y es un juego muy narrativo, una mezcla diría yo entre el Tales of Arabian Nights, es decir, las mil y una noches, y el Eldritch Horror. Y bueno... El Eldritch Horror, directamente como a las mil y una noches. Pero la temática es de espías. Espías, espías. Sí, somos espías y digamos que tienes que ir, así como, en el Eldritch me refiero a que en el Eldritch tienes que conseguir pistas, para digamos ir cerrando portales, y aquí tienes que conseguir pistas para intentar... Sí, dar con los henchmen, los matones del señor lobo, que es el malo maloso que tienes que derrotar. Entonces tienes que ir viajando a las diferentes localizaciones, donde vas a ir teniendo encuentros muy narrativos, y donde, bueno, pues en función del resultado de los encuentros, las decisiones que vayas tomando y ese tipo de historia, pues van pasando cosas. Tiene un manual, que nos ha contado el chico, de dos mil encuentros, ¿ha dicho? Sí, dos mil entradas. Dos mil entradas, un tocharro de narices, y bueno, pues a estos no les ha gustado mucho. A mí no me ha parecido mal. A mí sí que... A mí sí que me ha gustado, porque me recuerda mucho, 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 a medio de las noches, porque al principio de la partida te dan algo que hacer, que es ve a la ciudad de Estocolmo y haz algo, ve a Tokio y haz algo. Vale, pues yo voy a Tokio y hago algo. Total, que cuando estoy en Tokio, levanto una carta de evento, me dice un número, ese número, alguna tirada... Bueno, primero que es una decisión. Tomas tú una decisión y me haces una tirada. Tomas una decisión sobre la carta y me lleva un texto determinado. Tomas tú una decisión y... que me va a leer la entrada que yo ya he tirado en un dado, que es una dificultad. Entonces, bueno, me sale un evento aleatorio en este caso, me cuentan qué pasa y tomar una decisión sobre lo que pasa o haré una tirada de dados para ver si la paso o no la paso. Entonces, al final, ya no se trata tanto de juegos como decir, yo quiero moverme aquí o quiero ganar puntos, no. Es directamente a ver qué me pasa. Sí, es vivir una historia. Entonces, en este tipo de juegos, que me parece estupendo, es vamos a pasar una tarde a ver qué nos pasa. Correcto. Entonces, es que da igual quién gane, porque es que la historia se va creando como una meta-historia, así sin querer. Y claro, está gracioso. A mí sí que ese estilo de juegos sí que me ha gustado. Sí, a mí... Y me ha recordado mucho a ese. Sí, la pena es que no les ha llegado. Otro que también han tenido mala pata, ya han sido varios, y no les ha llegado. Entonces, pues no podían vender copias. La única pega que si no controlas el inglés... Ah, sí, claro. Sí, de hecho han llegado unos alemanes y estaban preguntando si traducirían al alemán o algo así. Decían, no creo, tal. Y dice, bueno, si alguien lo intenta, que lo intente. Pero es que yo no he jugado, yo he hecho de lector-traductor del inglés, en este caso, y el libro me dolía las muñecas. Sí, eso es lo que pasa. El atril es un estresgoal, ¿no? Sí, seguramente, pero bueno. Y aparte, el tablero para lo que lleva dentro es muy grande, en extensión. Entonces, ocupa mucha mesa. Es muy americano. Tengo la mesa aquí de la leche. Pero bien, una observación. Son 2.000 entradas, pero las entradas no son independientes. Tú juegas una y eliges, digamos, hay como 6 opciones. 6 opciones porque tiras un dado de 6. Pero tú le dices una y luego sumas otra, ¿no? Tú le dices una y luego tirabas... Tienes tres números. Un primer número es el 14, por ejemplo, luego tienes uno que eliges del 1 al 10, y luego una tirada del 1 al 6. Eso te da más dificultad o menos, según el número. Número más alto, más dificultad, número más bajo. Entonces, eso significa que más o menos cada acción, de las 2.000 esas, pues yo creo que se hace 2.000 entre 6. Claro. Sí, pero no lo sé. No lo sé. Pero bueno, hay alguna cosa ahí que... Súper rejugable. Muy rejugable, sí. Va a ser muy difícil que repitas exactamente lo mismo. Muchos personajes. Pero bueno, a mí me ha parecido que yo los veía y no sabía qué estábamos haciendo. ¿Vale? Yo leía solo, pero me parecía que todavía también hemos jugado muy poquito y entonces a lo mejor le pierdes un poco lo que es. Pero sí, es lo que estaba diciendo José. Vamos a pasar una tarde, vamos a ver qué nos ocurre. Sí, es así, tal cual. Ajá. Bueno, pues nada. Pues para otro tipo de jugadores, no para mí. Sí, bueno. No sé qué me gusta. Sí, bueno. ¿Qué más? Y luego, después de ahí, nos hemos ido, hemos tenido la suerte de... Bueno, vosotros que nos habéis llamado de jugar al... de la demo del Redwood. Ah, sí. Hemos podido jugar el Redwood. Que yo, a mí personalmente, es el que más he disfrutado de hoy. Es el juego este de fotografía que lo que más me ha gustado es que tienes plantillas de movimiento y plantillas para hacer la foto. Y tienes que componer la foto. Y la gracia está en que no puedes medir previamente. Es decir, es un juego de memoria espacial. Tienes que intentar más o menos ver las plantillas que hay elegir una, colocarla, y luego, una vez que la colocas, sí que puedes mover, digamos, para intentar colocarte donde tú quieras. Y luego tienes que poner la plantilla de fotografía que también has elegido para componer la foto. Y entonces, en función, digamos, el fondo que hay detrás, pues el número de objetos que tienen que aparecer en la foto, pues es más o menos. Y es importante cómo colocas la plantilla para intentar cubrir una serie de elementos, pues como yo que sé, entre animales, plantitas, frutas, y demás historias, y flores, que hay, digamos, en el escenario, y tienes que cubrir como mínimo esa cantidad que es lo que te requiere, digamos, el fondo de la fotografía. Porque si no, luego tienes puntos negativos. Y aparte de eso, digamos que en cada ronda se van destapando objetivos, que también te dan puntos, con lo cual hay que intentar componer, digamos, la fotografía que de acorde a los puntos, a los que más puntos te van a dar. Y mola porque luego también van saliendo cosas como por ejemplo el sol, de tal manera que si haces la foto donde está el sol, pues consigues la máxima puntuación, no sé, tiene muchos detallitos, cosas también de interacción, en el que si yo cojo una plantilla de movimiento y una plantilla de fotografía, hasta que no me vuelva a tocar a mí, no libero, tengo que volver a elegir plantilla de movimiento y fotografía, y yo hasta que no elijo una nueva no libero a las anteriores y los siguientes jugadores o los siguientes jugadores si quieren utilizar mis plantillas me van a dar puntos de victoria a mí. No sé, a mí me ha parecido un juego muy sencillo de reglas, muy sencillo, muy bonito de jugar, donde realmente no es tanto de quemarte el cerebro sino de pensar, ya lo digo, memoria espacial y muy bonito en mesa. Sí, a ver, si te gusta un poco la fotografía que creo que los que estábamos jugando en ese momento más o menos nos va, te lo imaginas mejor y aparte, a ver, no estamos hablando ni de ISOs ni aperturas de nada, pero sí que es verdad que las, digamos, por ejemplo, las plantillas de la fotografía que vas a hacer son como más un zoom porque es más cerradito o mucho más abierto, más corto entonces en distancia, entonces todo eso digamos que es algo que sí que está bien planteado en lo que debe ser la vida un fotógrafo naturalista digo yo y luego pues cuando haces una foto pues qué pasa con los animales porque los animales se van, las flores no porque se quedan en el sitio cosas así y se va jugando, vas interactuando y puedes intentar hacerle un poco la puñeta al resto porque dices mira, esta a lo mejor no es la mejor plantilla para mí para moverme pero me la voy a enganchar y así si alguien quiere que me dé un punto a mí porque la necesita y la verdad es que es muy bonito lo hemos jugado con la versión que tiene todo bueno, la versión deluxe creo que es sí, más o menos no sé si la completa igual hay alguna cosa que cambie no se estaban diciendo pero había como unos colgadores para dejar las plantillas personalmente me han parecido un poco incómodos yo prefiero dejarlo en la mesa y ya está igual sea muy muy espartano no lo sé pero bien la verdad es que el juego como tal es muy bonito de ver eso desde luego no sé más sí, porque a Jepard no lo ha jugado no, no, no lo ha estado nosotros y nos lo ha explicado un chico eso sí me llama la atención es un chico que en español que bueno además acaba y luego se ha ido a jugar con nosotros a otros juegos nos hemos entrado un poco de amistad y nos ha sido muy curioso porque nos ha dicho que éramos la primera partida que hacía en castellano en español y yo he visto muchos españoles por ahí y además muchas de las partidas que hemos jugado nos las han explicado en español y bueno pues eso eso ha sido el flamecraft el redwood del redwood de la compañía sit down y justo detrás teníamos al ludonaut y ha sido llegar y besar a santo ha sido levantarnos de la mesa del redwood el chico este quería probar el precognition que le habían hablado muy bien y según nos hemos levantado hemos saltado a la mesa de detrás y hemos probado el precognition del ludonaut y oye a ver es un juego que es más durete que el anterior porque somos como una especie eso me ha faltado un poco hemos tenido que mirarlo nosotros somos como una especie de raza alienígena que venimos a la tierra a salvar a los humanos y entonces vamos avanzando por un río y se supone que vamos recogiendo humanos y lo vamos lo vamos salvando de hecho gana al final de la partida el que más humanos haya rescatado que no estén enfermos ya está entonces la historia esta se llama precognition porque todas las rondas vas a jugar una serie de cartas vas a tener dos delante y vas a jugar de esas dos que tienes delante una de ellas se la vas a pasar a tu compañero de la izquierda y dos se la vas a pasar al compañero de la derecha y la gracia está en que en la siguiente ronda de las dos que le has dado al compañero de tu derecha una te la va a devolver tu compañero de la derecha y tu compañero de la izquierda de la de las que él tenga ¿vale? te va a dar las dos te va a dar a jugar dos cartas de las cuales una se la vas a devolver luego ¿vale? con lo cual él digamos que sabe lo que al menos tiene un 50% de probabilidad de conocer qué es lo que le va a llegar ¿vale? entonces cuesta un poco familiarizarse con eso pero reconozco que una vez que ya hemos empezado a ver la mecánica la ronda será muy rápida ¿no? sí de hecho se juega en teoría se juega de manera simultánea pero nosotros hemos ido haciéndolo de uno en uno porque somos un poco lerdos pero más que nada por no equivocarnos demasiado porque sinceramente coger la mecánica al principio cuesta cuesta porque es un poco extraña aunque es muy sencilla una vez lo has tomado pero era mejor decir paso uno paso dos paso tres lo íbamos haciendo cada uno y ya una vez digamos teníamos montado el setup de cartas se rebelan todos a la vez y haces las acciones todos a la vez nosotros era lo que hacíamos revisábamos si lo estábamos haciendo bien y ya está pero el juego como tal no es muy complicado sí que es verdad que puedes como medio programarte qué va a ocurrir después porque le estás pasando a un compañero dos cartas que de esas una te va a volver pues bueno te puedes imaginar que te puede ocurrir o que te va a llegar mejor dicho e intentas jugar entonces tú otras cartas que te vas a quedar otras las vas a devolver bueno ahí está ahí está el tinglao importante y vosotros que mientras estábamos nosotros jugando esto que habéis hecho vosotros bueno yo solo voy a decir una cosa quiero que hable luego Ángel que hemos dejado al grupo principal porque íbamos a hacer coche a dejar cosas pero como somos unos cuervos que todo lo que brilla nos llama la atención hemos tardado hora y media en llegar al coche entonces ah que chulo mira que es esto mira que yo tal y claro ya como a que que dice hemos hecho ya dos grupos nosotros súper preocupados y a la hora y pica hemos llegado al coche el trayecto de 10 minutos lo hemos hecho en hora y media y luego hemos llegado al coche hemos vuelto y entonces ahora entramos conforme hemos salido pues hemos empezado a visitar el pabellón 3 que es el que nos faltaba o por lo menos el que menos había visitado y por el camino hemos visto nos ha llamado la atención el terraformir más terraformir más de dados muy prototipo muy prototipo nos ha llamado la atención sí, sí, sí esto va a dar una esquinita la verdad es que muy habitual hemos visto a ver si podemos jugar pero hacían partidas completas de hora y media y solo nos interesaba un poco la mecánica nos lo ha explicado la diferencia entre bueno entre el Ares o el otro es que este se juega con dados entonces los recursos no los tienes directamente sino tiras los datos consigues dados pero depende de la tirada de dados que hagas los recursos que puedes usar puedes potenciar o sea puedes conseguir recursos con mirando dados pero un poco pues que no te aseguras yo lo que veía un poco no he hecho la partida pero veía que no te asegurabas la jugada porque podías no tener recursos no hemos visto prácticamente nada pero que sí que nos ha dado la sensación de que iba a ser más azaroso un poquito más hemos vuelto para atrás para mirar algo para los sobrinos hemos vuelto a Falomir Falomir Juegos un plan clásico un manda huevos y un manda huevos un par de manda huevos nos ha parecido un juego interesante rapidete para ocho años no lo han explicado rápido mecánica fácil baratito bien todo a gusto parece un buen regalo hemos seguido para abajo en el pabellón 3 y hemos llegado hasta hemos llegado hasta final y ahí nos ha llamado la atención yo había visto el Jiroba que es un juego un poco abstracto yo era reticente yo estaba ahí un poco que como tenían mesas libres nos hemos sentado nos hemos sentado y hemos hecho una partida es una mezcla entre tiene mecánicas de colocación de como un sudoku con las limitaciones que tienen los sudokus para colocar los números y bueno tienes que que tienes que hacer mayorías en las rosetas son como jardines son jardines representan jardines que hay pescaditos tipo nemo en medio y tienes que luchar por llevarte el pescadito de en medio con una mecánica del que tenga el número menor pegado ahí se lo lleva y a la vez tienes que intentar que en cada jardín que son irregulares con piezas tipo tetris que son irregulares uno mida en tres casillas otros seis otros cinco otros cuatro depende intentar llevarte la mayoría para puntuar todas esas losetas y la verdad es que muy interesante muy interesante muy interesante porque además el juego no me he jugado a dos cinco minutos en un momento sí las reglas se han explicado en otros cinco minutos y la verdad es que hemos resultado en mesa muy bonito y muy rápido un juego de café excelente y han caído dos han caído dos cierto es que me ha costado un poquito que me entendieran que estaba pidiendo se ve que eran franceses y el juego se llamaba Jiroba con H en francés y allí lo traducen y no había manera de hacernos entender ese juego no lo tenemos pero es el juego vuestro si estáis detrás porque los franceses bueno espectacular no la aspiran ha sido muy gracioso y ya justo José no, creo que ya hemos hecho la unión de todos sí, ahí justo cuando hemos terminado nos hemos llamado y justo estabais terminando y comentabais que teníais un puesto en Starship Captain en CGE solo comentar que han entrado un poco en modo locura y han acabado pillándose un Core Space ah, claro es un norma santa vale, un Core Space es un norma santa es que no hemos dicho nada de las compras hemos hablado de juegos que no han probado de las compras yo creo que la que merece la pena es la compra bueno Ángel ha dicho me compro el Core Space una versión que se llama Firstborn que le acaba de sacar o el Core Space básico y dice Ángel pues me compro el último que ha salido y dije yo pues vale pues me compro yo el otro que es más temática Alien la segunda y la primera es un poquito más ciberpunk la palabra ciberpunk que a José le pone a mí me vuelve loco llevo la feria volviéndome loco con esa temática sí, sí compro hasta juegos de rol en inglés sí el juego el tablero directamente es neopreno o sea el tablero ya está muy bien y luego toda la escenografía que lleva la lleva o sea cuando veis fotos toda la escenografía que sale es la que lleva la caja más no es que se vea un tablero no es que se vea un escenario es un plano en un tablero sino que se ve en 3D que se ve con paredes con escenografía montas la pared y la escenografía están incluidas empresas y tienen digamos texturas impresas sobre las sobre las fichas de cartón una pregunta yo he visto por ahí que tenían en plan espada y magia ¿no? o sea no, para el futuro ¿qué es? no, para el futuro Kikestart van a sacar otro proyecto para sí, ese que lo hemos dicho es ese que te pillarás tú por eso así tenemos las tres no tiene una no, no, no no lo sé yo he dicho que me avisé ya veremos después bueno pues con las mecánicas parecidas del Core Space van a hacer un juego de espada y hechicería entonces van a quitar digamos todo el tema de armaduras y toda la parte más armamentística que tiene este juego y lo van a pasar van a trasladar digamos toda esa parte a magia ¿vale? sí que van a haber ataques a distancia de arqueros y tal pero van a meter la parte de magia pues haciendo desaparecer toda esa parte de munición y tal y es lo que esperan creo que era para querían sacarlo para el Kickstarter para final de este año creo que era final de octubre o sí final de octubre o principios de noviembre y el objetivo era entregar a mecenas en octubre del año siguiente ¿vale? pues lo que he visto era brutal así el mesa va a haber va a haber vídeo de lo más sí 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 vais a ver no sé si haré un vídeo solamente de esto porque merece la pena no sé si lo sacaré del video log del segundo día porque es espectacular la escenografía yo creo que lo sacaré fuera para que la veáis porque merece muchísimo la pena es cierto que tiene que llevar un rato el montaje porque claro para preparar la escenografía eso llevar un rato no se puede guardar montado vamos no pero es que una vez puesto en mesa pero luego cada escenario cada escenario cambia cada escenario cambia no siempre el mismo no siempre la misma disposición va cambiando se lo ha preguntado y me ha dicho se va cambiando son diez escenarios creo ¿no? son diez escenarios diez escenarios creo que ha dicho bueno yo haré un inciso Ángel se ha comprado la segunda dos expansiones y yo no y cuando he llegado y cuando he llegado a casa cuando he llegado a casa me he dado cuenta que mi versión del juego base es para uno o dos jugadores uno o dos ya está entonces pero mañana lo tengo que arreglar con alguna expansión no sé cómo va a funcionar pero me refiero lo tengo que arreglar lo tengo que arreglar yo te lo explico es una comunicación de tu cartera y los chicos de Core Space ya está va a ser eso entonces mañana pondré remedio hay una transferencia yo los errores los cometo solo una vez pues justo ya cuando nos hemos fusionado es porque ellos porque habéis creo que tenías ya sitio para jugar al CG Javi que no quiere salir porque es muy tímido había probado el Hit Pedal to the Metal que le ha gustado mucho la nueva versión de Framework de Framework en misión coches le ha encantado porque ahí probamos el Pole Position que a él le gustó menos no le gustó mucho digámoslo así y hoy este sí le ha encantado en comparación entonces pues bueno entonces pudimos a echar la partida al Starsic Captains sí porque alguien conocido su le había llamado que estaba acabando entonces se ha ido hay que reservar mesa o sea perdón hay que reservar no hay que buscarse la mesa en CG no hay una no te puedes apuntar como en otros juegos aquí no entonces claro pues ha conseguido una mesa él se ha sentado antes porque ha habido un hueco entonces nos ha reservado la mesa cuando ha acabado él de jugar entonces bueno pues cuando por fin hemos tenido tiempo hemos podido probar una Starsic antes que hemos jugado varias rondas la verdad sí mecánica la hemos pillado no lo hemos querido acabar de hecho la chica se ha sorprendido porque me parece que todo el mundo jugaba una partida completa ya lo teníamos ya lo teníamos claro cómo iba que la gente corra y nosotros también vamos buscando otras cosas pero eso sí que es verdad yo me he dado cuenta porque me he levantado he sido el primero en levantarme y han aparecido como buitres la gente alrededor esto funciona así no se lo esperaban porque le ha aparecido un chico y le ha preguntado ¿por dónde vas? y ha dicho por el principio bueno ha habido una discusión que decía no no yo estaba esperando no no yo estaba antes y no sé ahí ha habido un poco de mal rollo en un momento determinado bueno vamos a hablar un poco antes dejamos eso sí el juego si vosotros que habéis jugado yo he estado de oyente ah si tú has estado así en malas porque un momento jaqueca otra vez es un a ver a mí me ha me ha parecido bien pero no es un juego que yo precisamente se me ocurra jugar realmente es un poco de programarte tienes diversos tripulantes que son de distintos colores y cada uno según el color puede hacer una acción u otra acción entonces claro tienes limitado que puedes hacer según lo que tienes y también tienes que pensar que luego tal y como los estás haciendo esas acciones se te van a volver luego porque se van dejando en una zona de espera en una cola y luego esa cola te va a volver menos los tres últimos con lo cual los tres últimos no los vas a tener la siguiente vez que tengas refresco por decir alguna manera y bueno pues eso vas moviendo una nave llegando a unos planetas tienes que conseguir unos serie de objetivos que el objetivo es utilizar también peones de esos colores para obtener el objetivo a la vez había como tres tracks externos que no sé muy bien cómo se llamaban yo no sé tampoco por qué se valorizaban para ir exploración y una serie de cartas que son como de mejoras de la nave y te lo vas cargando y te lo vas poniendo entonces tienes una cosa que sí me ha gustado ha sido que tienes tu navecita pequeña por donde te vas moviendo por la tipo la de Star Trek echa de con maderas no digas eso he dicho con cartón en 3D con cartón de Star Trek pero echa en 3D con cartón me ha gustado eso sí es verdad estaban así bien y esa misma forma tenía tu tablero personal que es donde vas colocando los peones los colores ahí los daños en la bodega y luego teníamos un track como de así como de para poner cartas las cartas de mejora las cartas de mejora en tu nave y dentro de lo que es la nave pues también tienes tus puntos de almacenamiento también tenías piratas espaciales hay piratas espaciales en las rutas en las rutas sí bueno las rutas dependiendo de la ruta que querías hacer te podías encontrar un pirata espacial para llegar al planeta que querías que tenías que enfrentarte con él y cuando te lo cargabas te daba un beneficio y un malus porque te cascan y te ocupa espacio y bueno en fin al fin y al cabo hemos jugado varias rondas a mí me ha gustado mucho el arte de las cartas tipo cómic pero muy chulo sí a mí me ha encantado eso el juego era muy bonito familiar plus sí pero yo no tenía mucho era más suelto cuando le hemos hecho a la chica familiar plus dice hombre un poquito más ¿no? sí sí y le pregunto pero tiene algo para endurecerlo pero tal no digo pues chica metedle algo metedle un familiar plus se me queda un poco ahí sí es un juego no pasa nada medio es un juego tranquilo no pasa nada bueno no está bien no era tan difícil de explicar me parece no pero sí que tenía sus cosas acuérdate de esto acuérdate yo creo que es más pero como calentarte la cabeza como futuro pero es que al final tampoco lo hace porque te pueden quitar cartas te van limpiando la mesa podrían mejorar los ingenieros si yo quito de este planeta un evento luego automáticamente salta a otro planeta distinto que puede ser que esté en la otra punta del tablero de todas maneras sí me ha gustado es porque como vas quitando una misión no aparece otra misión ahí sino que aparece en otro sitio que está como vacío predeterminado también hay una mecánica ahí que está bastante bien hay una especie de cuenta atrás que cuando se va a cero por el hecho de que vayas consiguiendo las misiones de los planetas cuando va a cero vuelven a salir los piratas y no es muy largo no es muy largo porque tiene cuatro turnos bueno cuatro ondas cuatro ondas eso a mí me gusta a lo mejor te quedas un poco de que no has hecho no te has hecho todo lo que querías de hecho hemos empezado con un con una con un personaje más con un muñequete más para que puedas hacer más cosas o sea que bueno y nada bueno bonita mesa sí lo hemos acabado luego luego se nos ha ido la olla a ver eran ya las seis eran casi diez minutos faltaban veinte minutos para cerrar no no un poquito un poquito más no quedó el tiempo sobre las seis y media aproximadamente sí seis y media y entonces estos sonidos al fondo al fondo de space un cuervo que lo he visto brillaba la foto del vídeo que es el thumbnail de la miniatura de este vídeo o en el o en el tweet que he subido o sea estos han perdido la chaveta o sea estoy viendo yo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entre estos dos nueve insertos bueno bueno ocho insertos es un atorredado disculpa ocho insertos es un atorredado es un atorredado de David así que verdad que eran eran precios vamos muy bien bueno precios esto es insertos a quince euros a veinte euros esto es como un hecho treinta euros pero brutales usan la parte de dentro el foam el almohadillado que lleva dentro no es cartón pluma es goma eva entonces claro tiene primero son baratos infinitamente más barato que un inserto de madera no pesa nada lo cual está muy bien y sobre todo es que tiene cierta resistencia esto se cae no le pasa nada contemplan contemplan meter cartas enfundadas contemplan meter expansiones de los juegos por ejemplo el de Jazz of the Lion me ha costado quince cincuenta si a mi yo me he comprado yo me he comprado el de madera porque me lo compré el día anterior y me costó treinta y dos el de el de es que vale para que es madera y también hay que valorarlo pero pero es que por quince euros que yo no he pensado comprarme es que también os digo una cosa a mi que me encantan los de madera el montaje de la goma eva es mucho más fácil hombre claro porque es más flexible lo puedes ajustar mejor es muy sencillo pues un poquito cola blanca ajustas ya me he vuelto loco y me he contenido porque me hubiera llevado dos o tres más pero bueno la parte buena de aquí es que yo sí que estoy mirando Folder Space hace tiempo ya no sé cómo será ahora en tienda pero pero los envíos eran bastante caros entonces yo decía claro el inserto que no eran muy no son no son caros como tal pero el inserto más el transporte pues me costaba como un inserto de madera y al final y al final ni me compraba el de madera ni me compraba este y me lo hacía yo porque algunos algunos que me he hecho yo así pero pero sí que es verdad que los tienen muy bien pensados eso sí y el tenerlo sé que la feria claro y encima y encima por cantidad nos han hecho un descuentillo 10% 10% o sea sí sí se han portado se han portado a ver una de las bueno por cierto Folder Space ya empieza a tener cierta cierta tirada a nivel internacional y de hecho ya tenéis tiendas bueno muchos lo sabréis donde venden algunos de los insertos de Folder pero lo que pasa es que claro no venden todo el catálogo si queréis tener acceso a todo el catálogo pues al final toca comprar en la página de ellos una cosa que me ha molado un mogollón es que empieza a tener esta gente ya insertos que están impresos con texturas de tal manera que tenéis textura en los laterales pues para hacerlo más bonito y dentro del propio hueco que sea tienes la fotografía del recurso que va ahí o de las cartas que van ahí o del texto de las cartas sí hay vídeo también que igual igual también lo saco pues había el que tenían expuesto en plan super molón el Frostgrave luego he visto de Lacrimosa y cuando ya he cortado de grabar sí había otro más que ahora no me acuerdo cuál era pero había otro más ya se me ha olvidado ya no he grabado pero claro eso está súper bien le hemos preguntado esos son insertos ellos los marcan como insertos a color son un poco más caros y según nos han contado normalmente requieren licencia con el con el sí con el juego con la editorial del juego original entonces bueno su intención es cada vez ir ampliando el catálogo pero no es que vayan todos a cambiarlos ahora a insertos con impresión texturizada sino que están empezando a añadir al catálogo estos y están muy bien ¿vale? de hecho creo que también igual hago vídeo independiente para que lo veáis y os presento también el producto porque está está francamente bien Frostgrave no Frostgrave ay es verdad Frostgrave me ha llegado a mí a casa no me preocupa es el Frosthaven es el Frosthaven que es la siguiente edición del Gloomhaven sí 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 y luego ya de ahí cuando se ha acabado eso me ha llamado Javi que estaban Javi Vázquez que estaban en en el stand de The Beer se nos había olvidado todos los años hacen lo mismo hacen una picadeta en el stand de The Beer donde es el viernes sí que justo cuando cierran cierran a las 7 y entonces les dejan quedarse un poco más y hacen una picadeta bueno este año como se estrenaban en Lacrimosa pues han cantado o sea una de las cosas súper bonitas es que han hecho acapella que también es cierto que claro la acústica no acapella no había una pianista sí y luego pues una voz de cada uno un contralto un soprano un tenor y un bajo sí bueno pues lo que pasa es que éramos tantos y tal había tanto rido sí claro bueno acapella en el sentido como me ha dicho José que no había micrófono eso sí entonces claro a ver esto es pensar que es una feria hay muchísimo pabellón grande es un pabellón muy grande con lo cual el sonido no rebota la acústica no es buena pero está más cerca está muy bien y claro eso ha durado bastante la gente luego ha ido cogiendo las cervezas el vino el pantorrao el salchichón el salchichón ha habido muy buen rollo es que están ahí y todo el mundo bueno toda la gente de los canales que más conocéis es que sí correcto ahí tenías a Sergio Vaquero y Nancy en la Isis Paradisis estaba Manu y Cris con su hijo del agujero Hobbit estaba Miguel Ángel de Meeple City y por supuesto estaba toda la gente de Debir estaban todos David Esbrí Borja Morín Xavi Garriga ay Dios mío perdón y yo qué sé no sé si me aseguro que me estoy dejando a gente estaba Ana junto con Javi Legacy estaba Manuel bueno más nueve y yo qué sé mucha gente mucha gente y la verdad es que la gente es súper maja nos hemos hecho fotos con ellos nos hemos charlado con ellos y muy bien y nada se acabó y hemos acabado a las ocho tengo que decir que hasta la gente súper bien la gente de Debir se pasaba nos servía más vino Javi además al tener más confianza nos ha traído luego una tapa a ver muy bien muy bien la gente muy la verdad es que es súper bien yo creo que de las cosas más chulas también la otra vez ya en la de 2019 no pasé muy bien en ese momento sí estuvo muy chulo además la gente ayuda a crear comunidad también con la gente a lo mejor yo que estoy un poco más fuera y veo ostras pues este si este me suena de ah es que no se cae y en el 2019 es lo mismo que sí en el 2019 esta vez no he visto a David de la mesa de edad pero pero vamos David de Molín pero vamos da igual si no lo hemos visto igual también estaba por ahí si es que había mucha gente pero que ha estado toda muy bien ya lo tonto por las 8 ¿no? así es cuando nos hemos hablado de ahí 7 y medio se agradece de Edir se agradece estas cosas se hemos mereditado muy burro eso está muy bien y yo creo que ya ¿no? hay alguna cosa más que añadir ¿qué es lo que más ha gustado para cerrar ya el vídeo? ¿qué más es lo que más ha gustado a cada uno de lo que hayáis visto jugado hoy? uff uff claro a mí la primera partida que hemos echado es la que más he disfrutado el Freya está muy bien bueno el Freya 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 no tenemos ni idea de Freya pronunciar lo siento vale tú Freya David yo me quedaría también con ese pero es que ha sido todo muy fluido muy rodado no ha habido ningún momento en el que haya pensado que estaba perdiendo el tiempo eso también entonces todo la verdad todo yo estoy un poco con David yo a ver yo tengo un concepto de la feria que jugar me parece bien y me lo paso bien y he jugado bastante he jugado más o menos como ellos pero yo también disfruto mucho de la feria paseando mirando viendo tocando yo que sé sorprendiéndome y es que hoy y ayer ha habido tiempo para todo sí y ayer sí que vamos un poco más con las prisas de comprar pero hoy el día ha sido más relajado he hecho una he hecho comprar relativamente grandecilla pero de volumen pero no de cantidad de cosas diferentes pero que no sé que muy bien que ha habido tiempo para todo para ver cosas he visto el pabellón 3 con calma con mucha calma sin ninguna prisa que hemos tardado una hora y media no sé pero bueno bien no sé que por eso digo que para mí la feria ya no es solo jugar sino no sé yo estoy con jose a mí lo más bonito ha sido que me ha sido una sorpresa poder disfrutar del redwood me ha llamado javi diciendo tenemos mesa ven para acá corriendo me ha pillado en el baño y he podido llegar a tiempo a mí el redwood ya os digo me ha encantado pienso que ese sencillo me ha gustado muchísimo y eso ha sido un poco a mitad mitad más o menos del día y luego la otra parte que me ha encantado ha sido el core space mitad que eran las 11 la una ya o la una sí la una el core space puesto en mesa puesto al lado del otro core space y puesto al otro cuando lo hemos comprado ya se lo estaba diciendo a Ángel digo sin otro estaba diciendo yo me lo voy a comprar yo pensando a un 80% cargando cargando en la mente voy a comprarme y de repente digo Ángel 99% ¿cuál me compró? ¿este o este? digo vale digo ya la he liado y luego me auto convencido de yo comprarme el otro es que ha sido eran dos versiones pues me he sacado una y una otra la otra te maté y ya está sí más de un fao sí comprar sin pensar comprar sin pensar en el nuevo canal bueno nuevo canal amigo mira eso me ha ocurrido porque yo iba detrás de comprarme un Roland Wright de los dos tomates que es el take a seat porque me apetecía una cosa de ese estilo y había visto antes uno que es el resiste y me dijeron si está en español si está en español y digo ostras pues entonces no me lo voy a comprar aquí es un solitario que a mí me apetecía mucho por razones personales por mi abuelo y y resulta que les he preguntado y me he dicho no si lo tenemos en español la última copia y digo y cuando lo he visto me he matado porque yo no quería y y y bueno pues aquí me lo llevo para casa ¿qué pasa? en 2019 igual te pillaste cosas y también tú en 2019 me compré una cosa que resulta que estaba en español y por completar algo yo pensaba que me lo estaba comprando y estaba en castellano y estaba en castellano sí en tortuga sí en tortuga pues nada chicos yo creo que esto vamos a cerrar el vídeo a ver si descansamos a ver que si no habéis venido tenéis que venir esto es como la meca hay que venir una vez en la vida de verdad si os gusta la experiencia a ver hay que vivirlo como dice José es decir si aquí venís simplemente a comprar mucho del material que vais a tener aquí muchísimo sale en castellano y la otra parte luego acabas como juego de importación y claro venía aquí no es barato entonces aquí digamos esto es como yo siempre lo digo es como ir a ver un concierto o sea es disfrutar del momento que te sorprenda conocer gente ver a la gente a la que admiras por internet a la gente que te va informando luego como añadido por ejemplo tú ves un juego de mesa incluso uno que tú tengas como el cielos de metal pero es que ahí está en formato gigante con solo ver eso ya flipas claro solo con cositas de esas ya merece la pena el venir si entonces no sé hay muchas ferias si bueno si cada uno como la mira pues nada chicos muchas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau